El día de hoy está dedicado principalmente a ver cómo el virus del papiloma humano puede afectar a la mujer y la puede afectar en diferentes áreas, en diferentes instancias, por supuesto. Y una de esas áreas es la salud mental. Para eso tenemos con nosotros a la doctora Jennifer Cuevas, que está con nosotros en la mañana de hoy. Jennifer, saludos. Encantada en conocerte y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y Jennifer va a estar hablando con nosotros acerca del impacto psicológico y social que tiene el virus del papiloma humano en la mujer. Un tema muy importante porque sabemos que cuando un diagnóstico toca la puerta de nuestra casa, que no necesariamente es un diagnóstico que nosotros queremos que nos den, vienen muchos sentimientos de culpa. Tal vez pensamos que hice mal, que dejé de hacer, por qué estoy enfermo, qué fue lo que hice para enfermarme. Y adivinen qué. Las emociones empiezan a correr, los pensamientos empiezan a correr y no podemos hacer eso porque entonces los pensamientos toman control de nosotros y no al revés, no nosotros teniendo control de nuestras emociones, ¿verdad? Ahora, estábamos hablando del impacto, Jennifer, del impacto que tiene el virus del papiloma humano en la vida de la mujer, pero básicamente en este manejo de emociones y en la salud mental, que es un componente bien importante en la calidad de vida de una mujer. Definitivamente. Cualquier diagnóstico de salud física es bien importante reconocer que está altamente ligado con salud mental. No hay tal cosa como una separación entre salud física y salud mental. Y cuando hablamos del virus del papiloma humano, una de las situaciones más comunes es que la paciente, cuando recibe el diagnóstico desafortunadamente, se siente triste, se siente en desventaja, avergonzada y no quiere hablarlo. Lo que limita significativamente cómo se va a manejar la salud mental de esta paciente. Claro. Así que ese es uno de los retos más grandes. Y es importante reconocer que es totalmente normal y natural que sintamos que nuestra salud mental, nuestras emociones se afectan. Porque la tristeza, la culpa, el temor son emociones que si no las tratamos correctamente, pueden provocar que la paciente tenga todos los síntomas de un trastorno de depresión mayor, de un trastorno de ansiedad, que se aísle, que no hable de lo que esté experimentando. Y sin saberlo, si no le damos las herramientas correctas o las destrezas correctas en la oficina del especialista, ¿verdad? Automáticamente esta persona puede tener complicaciones de salud. Y como, Jennifer, explícanos un poquito, estabas hablando de cómo esta mujer se podía sentir cuando le da un diagnóstico del virus del papiloma humano. Este tipo de diagnóstico no solamente le impacta a ella, si es una mujer que tiene familia, también impacta a la familia, también impacta tal vez al esposo, al hijo, porque van a ver a mamá, que a lo mejor mamá está preocupada, o mamá se siente triste, porque el resto de la familia, el entorno lo siente, se pueden dar cuenta. Claro, y más en nuestra cultura, que estamos habituados a que es bien común que todo se maneje en sistema familiar, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, es un diagnóstico que se ofrece a una persona, pero diagnostica todo el sistema familiar. Todo el sistema, exactamente. Así que es bien importante cuando la abordamos, identificar, hablar y mencionar de la importancia de educarnos y de recibir apoyo emocional, ya sea usted como individuo, o ya sea usted como miembro de una pareja, o usted como miembro de un sistema familiar. Claro, porque el apoyo es la familia muchas veces, y entonces tenemos ese grupo de apoyo, ese núcleo familiar que es el apoyo, y cuando sienten que hay alguien en la familia, un miembro, que hay algo que no está bien, pues es como una caída de los dominó, ¿verdad? Va poco a poco, cada dominó se va cayendo poco a poco, uno a uno, hasta que al final decimos, pero ¿qué pasó aquí? Entonces no queremos llegar a eso, lo que queremos es entender qué es lo que está pasando desde el inicio, y qué herramientas se le puede proveer a esa mujer para poder ayudarla a tiempo, como usted me estaba diciendo en la entrevista. También quería que nos pudiera abundar un poco en sus propias palabras. ¿Cuáles son esos desafíos psicológicos y sociales que están enfrentando las mujeres que están recibiendo un diagnóstico de virus del papiloma humano? Basado en lo que yo observo en la oficina y en lo que tengo el privilegio de escuchar, ¿verdad? Y eso vale mucho, esa experiencia diaria. Desafortunadamente, uno de los desafíos principales es que no hablamos mucho de sexualidad, y obviamente hablar de infecciones de transmisión sexual requiere hablar de sexualidad, y exponer a la población general, hablar de temas básicos de salud, de sexualidad, es bien importante, y uno de los desafíos más grandes es que muchas personas nunca han estado expuestos a información con un proveedor de salud, con una referencia de información válida que le diga, mira, esto significa que te diagnosticaron con esto, ahora tu vida va a cambiar de esta manera, en cambio vas a tener calidad de vida, en cambio tú puedes hablar de esto con tu pareja, debes hablarlo, debes exponerle la información, pero esto no es necesario que tú lo ventiles a las personas que tú no te sientes cómoda con ventilarlo. Darle información de primera mano, empoderarla, que yo sé que esa palabra está trillada ahora, ¿verdad? Pero dejarle saber, mira, tú puedes tener calidad de vida, no necesitas sentir vergüenza, es normal que sientas miedo, porque el miedo es una respuesta física a un elemento de amenaza, pero el miedo no te puede paralizar, mereces calidad de vida, hay que hablarlo, y de la misma forma que usted se infectó, se puede infectar cualquier persona, porque el riesgo está en estar activo sexualmente. No, y también hay, yo creo que sea como que malinterpretado lo que significa calidad de vida, porque cuando hay diagnósticos, en muchas ocasiones, doctora, se tiende a pensar, pues voy a tener calidad de vida cuando termine mi diagnóstico. No, es que tú puedes tener calidad de vida desde que te están diagnosticando, tú debes de empezar a rehabilitarte, a tener calidad de vida, de buscar otras opciones, además de la educación, para poder seguir adelante y poder seguir entendiendo tu enfermedad. Claro, y la información es poder. Uno hablar del diagnóstico con las personas correctas, con su red de apoyo, con su especialista, con su médico, le va a dar a usted las destrezas de la información para tener esa calidad de vida de la que estamos hablando, tanto físico como emocional, que es tan importante. Sí, son bien importantes porque es la base, es la base para que esa mujer se sienta segura, se sienta tranquila, porque como usted menciona al inicio, puede esta persona padecer de ansiedad, o puede esta persona padecer de depresión, y entonces pues tenemos una persona que a lo mejor no se siente tan apta, ¿verdad? Por eso es que se necesita que esta persona busque ayuda. Sí, y buscar ayuda es bien común, ¿verdad? Pensamos que el que va al psicólogo, que el que va al consejero, está loco, y no queremos ni decir esa palabra. Y eso es un error gigante. Yo llevo 12 años con práctica privada, y son 12 años que recibo gente espectacular, que trabaja, que tienen niños, que tienen pareja, que tienen nietos, que están activos en sus comunidades, que son seres altamente funcionales. Y si decimos, ah, pues esas personas tienen un problema gigante. No, problemas tenemos todos. Lo que pasa es que esas personas quieren trabajar con su situación de vida. Y un diagnóstico como este merece que usted tenga el apoyo de un especialista de salud mental para que tenga la calidad de vida que merece. Claro. Y yendo por esa línea también, quería preguntarle, doctora, ¿cómo dentro de su experiencia, cómo usted ha visto que las mujeres manejan los sentimientos tal vez de culpa o de vergüenza cuando la ginecóloga, por ejemplo, le comenta que hay un hallazgo positivo del virus del papiloma humano? Bueno, pues mire, por lo que yo escucho. No voy a ver varias reacciones, ¿verdad? Pero a base de su experiencia, ¿qué usted ha visto? Desafortunadamente, la culpa y la vergüenza son dos emociones bien comunes. ¿Ya escucharon eso? Bien comunes. Quiero que lo repitas, por favor, si eres tan amable. La culpa y la vergüenza. Esto es mi culpa porque no me protegí. Esto es mi culpa porque he tenido más de una pareja. Esto es mi culpa porque yo esto, yo aquello. Cuando estar activo sexualmente ya nos coloca en riesgo. Claro. Y el usted adquirir esta infección de transmisión sexual no implica que usted sea una persona promiscua o que usted tenga que ser puesto en vergüenza. Todo lo contrario, el buscar acceso, tener acceso a servicios médicos para tratarlo correctamente le va a ayudar a sentirse mejor con usted misma y le va a ayudar también a manejar las emociones que podemos experimentar ante un diagnóstico. ¿Nos puede dar un ejemplo de alguien que tal vez haya sentido ese sentimiento como de culpa, de vergüenza y cómo usted le ha ayudado a poder sobrepasar esa etapa? Una de las maneras más simples y que nos cuesta mucho trabajo como puertorriqueños es reconocer que esto no se trabaja con una conversación de 10 minutos. Que muchas veces requiere que la mujer tenga el compromiso y diga yo me siento mal, esto está afectando mi calidad de vida y quiero hablarlo en más de una ocasión. Exactamente. Así que ir a su cita con su psicóloga o psicólogo, ir a su cita con su consejero profesional, trabajador social clínico, vaya más de una vez y hable. Las veces que sean necesarias. Correcto. Puedo pensar en mujeres que he tenido el honor de recibir en terapia y las que han ido más de una vez, han conversado para dejar saber, me sentí así cuando recibí el diagnóstico, me sentí así cuando lo hablé con mi pareja, me sentí así cuando lo hablé con mi mamá, por ejemplo, que es la que me va a acompañar a las próximas citas o es la que voy a llamar cuando no me siento bien. Han sido estrategias que he podido conversar con pacientes y han sido útiles. Perfecto. Le pedí ese ejemplo porque tal vez muchas de las mujeres que están viendo esto ahora mismo se puedan reflejar en él, ¿verdad? En ese ejemplo que acaba de dar. Porque cuando uno, tal vez puede ser uno introvertido o a lo mejor no sabes cómo hacer la pregunta, pero si escuchas a otra persona hablando del tema, ¿qué hace uno? Tú coges orejas y dices, déjame escuchar porque este tema me puede interesar. Por eso fue que le pedí el ejemplo porque creo que muchas personas se pueden identificar con él. ¿Cómo podemos enfrentar, y ahorita usted lo mencionó, el miedo cuando llega ese diagnóstico? ¿Cómo se puede enfrentar? Lo primero es reconocerlo. ¿Reconocer? Uno sentarse y decir, la verdad es que tengo mucho miedo. La verdad es que en los últimos días no he podido dormir. La verdad es que me está dando molestia en el estómago. Hablar del miedo nos permite reconocer que está ahí y comenzar a trabajarlo. Y no tener miedo a que si hay que llorar, lloramos. Si hay que tener una, yo le llamo pequeña perreta. Una pequeña perreta y llorar y uno pelear y todo. Hay que hacerlo, tiene permiso, tiene autorización. A usted afectarse, desmoronarse, para entonces poder luego trabajar con esa emoción. Claro, eso es cierto. Así que lo primero es darnos permiso a tener el miedo, porque es totalmente permitido. Sí, el tiempo que sea, el tiempo que la persona lo necesite. Claro, y luego de eso, a pesar del miedo, movernos a buscar ayuda. Movernos y no quedarnos estancados. Sí, ir a su ginecóloga, sí, ir al médico, sí, ir al psicólogo, ir a los expertos para trabajar con cómo yo me estoy sintiendo. Además del área de la salud mental como psicóloga, reconocemos también que, por ejemplo, los grupos de apoyo son de gran aporte cuando estamos hablando de este tema. Y más las mujeres que son como más susceptibles a la hora de poder hablar de este tipo de tópicos. Claro. Y en Puerto Rico hay muchos grupos de apoyo que trabajan precisamente con las mujeres. ¿Qué usted piensa de cuando unimos estas fuerzas de tener una psicóloga, por ejemplo, con usted y también tener un grupo de apoyo de mujeres que estén ayudando a esa mujer a enfrentar su diagnóstico del virus de papel lomo humano? Eso es extraordinario, porque la terapia individual tiene unos beneficios magníficos, porque está customizado a lo que la persona necesita. Exacto. Pero los grupos de apoyo permiten que haya cohesión, que eso es que las personas dicen, si ella sobrevivió y está bien, yo puedo sobrevivir. Si ella lo manejó de esta forma, yo puedo aprender de esa experiencia. Así que el uno atreverse a exponerse a un grupo de apoyo, aunque sea de tres, cuatro personas, nos permite vencer el miedo y nos permite sentir que no estamos solas. Así que es extraordinario tener acceso a esos servicios. Y tenemos varios grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo que los forman los mismos pacientes que ya han pasado por el diagnóstico. Tenemos grupos de apoyo que son formados por profesionales de la salud o simplemente por personas o líderes comunitarios que quieren ayudar en la causa o que quieren ayudar a las mujeres que están pasando por este proceso. Así que grupos de apoyo hay y hay que aprovecharlos, ¿verdad? Porque muchos de ellos tienen recursos, ya sean recursos humanos o tienen recursos educativos. Y yo soy fiel creyente de que cuando unimos toda la ayuda disponible para que una paciente se pueda rehabilitar, pues estamos avanzando en la agenda de la rehabilitación de esa paciente. Y toda ayuda cuenta. No importa de qué manera podamos ayudarla, pero toda ayuda cuenta. Toda. Y una de las cosas más importantes en el manejo de un diagnóstico es uno reconocer que no me voy a preocupar, yo me voy a ocupar. Claro. Tengo que buscar el resultado, tengo que llevarlo a la doctora. Ahora tengo que preguntarle qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Me tengo que educar. ¿Dónde voy a buscar más información? El uno identificar cómo yo me voy a ocupar del diagnóstico, de sus síntomas, de su tratamiento, me permite sentir que estoy en control de mi vida a pesar de que recibí un diagnóstico que no esperaba. Claro, y entender que aunque la vida cambia un poco, ¿verdad? El antes y el después de un diagnóstico del virus del papiloma humano, muchas veces a las mujeres eso les cuesta. Porque a lo mejor antes hacía dentro de una lista de tareas, a lo mejor 12, 13 tareas al día. Pero ahora dependiendo cuán agresivo sea, ¿verdad? El tipo de virus que tenga, pues a lo mejor el estilo de vida de esa persona va a cambiar. Si es mamá, si trabajaba, pues todo eso cambia. Entonces, de nuevo, tenemos a una mujer que está en el medio y que dice, ¿cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora? Que estoy diagnosticada. Entonces, exacto. Y la respuesta es esta. La respuesta es, no me gusta sentirme de esta manera como me siento ahora. Y por eso es tan importante manejar las emociones, como usted estaba mencionando ahorita. También asistir a grupos de apoyo, escuchar a otras mujeres que han pasado por las experiencias para que puedan ayudarlas. Y no estancarse. Yo creo que lo más importante que usted dijo ahorita fue eso, ¿verdad? No estancarse y seguir hacia adelante. Siempre tenemos un tiempo de, como yo digo, de gracia para cualquier diagnóstico que está permitido. Pero lo importante es ver la piedra, ahí está el diagnóstico, perfecto. Le brincamos por encima de la piedra. No hay que darle la vuelta a la piedra. Tenemos que brincarle por encima de la piedra y tenemos que seguir. Así que eso también es muy importante. Y también, doctora, quería preguntarle, el manejo de la sexualidad con la pareja luego del diagnóstico del BPH. ¿Esto es algo que se consulta directamente con los psicólogos, con frecuencia? Sí, porque muchas veces la paciente una vez recibe el diagnóstico presume que tiene que estar en total abstinencia. Ok. Y dice, yo creo que mi pareja no va a querer estar conmigo. Yo creo que la oportunidad, si es alguien que está soltera y va a buscar pareja o quiere buscar pareja, dice, yo creo que ya mi oportunidad de tener pareja pasó. Así que hablar de sexualidad es bien importante, a pesar de que en nuestra cultura ese tema tenemos un poquito de tabú. De reserva, de reserva. Sí es importante hablarlo. Yo he tenido el placer no nada más de tratar a personas con este temor luego de un diagnóstico como este, sino de referirlo a una sexóloga extraordinaria y poder decir, mira, no es nada más que lo vas a trabajar conmigo, es que si queremos hablar exactamente de esto, hay especialistas que te pueden dar destreza y herramientas para que tú puedas hablar de la sexualidad luego de un diagnóstico como este y también hablarlo con tu pareja para que tengas calidad de vida y disfrutes tu vida sexual. Claro, y de hecho, hoy por la mañana estábamos hablando precisamente de eso y lo hablamos ayer también durante el primer día de la jornada educativa y es que en ocasiones se vuelve a veces un poco incómodo, ¿verdad? Es hablar de estos temas, pero hay que hablarlos, hay que hablarlos porque si tenemos pareja, pues hay que hablarlos, ¿verdad? Porque la salud tanto de él como de ella, pues son importantes. Definitivamente. Y a veces no nos atrevemos a tomar esa iniciativa y a poder hablarlo, ¿verdad? En casos que yo he conocido, pues se toman, yo digo que el tiempo sin prisa y se habla del tema, porque hay que hablar del tema, ¿verdad? Hay que hablarlo. Independientemente, como también tengo otros doctores, colegas que dicen, no se trata de quién se infectó primero, se trata de ahora es, ok, ya la infección está, qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí, siempre hay unos sentimientos también de vergüenza, qué pasó, con quién me infecté, todas esas preguntas están ahí, pero tenemos herramientas para trabajar con ellas, que es lo importante. Abrir el espacio para pasar ese proceso de yo tener preguntas, pero canalizarlos correctamente y sí permitirnos tener calidad de vida y sí permitirnos hablar para tener una vida sexual saludable. Claro, porque exactamente, muchas veces se piensa que cuando ya este diagnóstico llega, pues la vida sexual se va a afectar y se van a afectar otras áreas dentro de la intimidad de la pareja y entonces a veces las parejas se distancian porque no quieren hablarlo o a lo mejor no saben cómo trabajarlo o a lo mejor no saben cómo dar la noticia. O sea, son muchas cosas las que a veces, que yo digo que son conductas también humanas, ¿verdad? Claro. Pero son cosas que suceden, entonces hay que en cierta medida traer estos temas como estamos haciendo ahora en esta jornada con B-Health y poder por lo menos mencionarlo porque sabemos, como le pedí ahorita un ejemplo, hay muchas personas que nos están siguiendo y a lo mejor se pueden sentir identificados con lo que estamos hablando, pues yo creo que este es el segundo punto que yo creo que se pueden sentir identificados, ¿verdad? Que no se sientan mal, que puedan hablar de este tema y que puedan hablarlo sin ningún tipo de tabú porque al final del día estás hablando con tu pareja, con la persona con la cual tienes confianza plena en hablar cosas muy privadas tuyas y de mucha intimidad. Y también quería preguntarle, doctora, y esto es una pregunta que para mí creo que de toda nuestra conversación es para mí la más importante por su experiencia y es ¿qué consejo usted le daría a estas mujeres que nos están viendo en este momento para que puedan proteger su salud mental en caso que alguna de ellas pueda recibir algún diagnóstico del virus del papiloma humano? En primer lugar, que se atrevan a buscar ayuda en el área de salud mental. Buscar ayuda, ese es el primer paso. Que rompan ese esquema que nos dice, no, usted no tiene que ir al psicólogo, nadie en su familia ha ido al psicólogo, ¿por qué tú tienes que ir? Pues sí, usted se debe atrever a ir a terapia para que hable de esto. Eso es bien importante porque es totalmente normal sentirse incómodo, triste, con miedo después de un diagnóstico como este. Lo otro es permitirnos tener información válida de fuentes que sean responsables. Con evidencia científica. Con evidencia científica. Como hemos hablado ayer y hoy, ambos días. Es bien importante que usted lleve su listita de preguntas a su médico y usted se ilustre o se eduque o aclare sus dudas con el médico. Si el médico le refiere a un segundo, un tercer especialista, vaya a esas citas. Haga preguntas. Si usted va a leer en internet, lea solamente en fuentes válidas. ¿Verdad? Sí, es que en internet hay mucha información, pero no todo es cierta. Tenemos que estar bien conscientes de eso. Y conscientes que tenemos que ir precisamente a los médicos especialistas. Ellos son los que nos van a dar las instrucciones de cuáles son esos pasos a seguir, qué debemos hacer, qué no debemos de hacer. Y pienso yo también en esas recomendaciones de las experiencias que ellos tienen ya, ¿verdad? De haber atendido otros pacientes en el pasado. Doctora Cuevas, mucho gusto. Gracias por haber venido. El tema es súper interesante porque sabemos que el virus del papiloma humano clínicamente sí afecta a nuestras mujeres, pero también lo que es la parte de las emociones, su salud mental, su calidad de vida. Es un área dentro del rompecabeza integral de la mujer que se puede ver trastocado. Así que agradecemos mucho la información que nos trajo el recurso nuestra psicóloga.